Vaya que Huacán es una empresa irresponsable, además de sus cobros exorbitantes y medidores con mal funcionamiento, en Playa del Carmen a principios de año comenzó la introducción de nueva red en la zona turística, provocando pérdidas económicas a los empresarios por el cierre de vialidades y el manejo de los materiales, pero no conforme con ello, ahora en las tomas particulares se les olvidó reparar las banquetas que destruyeron, haciendo imposible el paso de los transeúntes. Los empresarios le han hecho llegar su queja a la empresa concesionaria de agua, pero ni los ven ni lo oyen, pero no fuera lo contrario, ya les hubiera cortado el suministro de agua. Los de la iniciativa privada han decidido reparar por cuenta propia lo que le corresponde a Huacán, para frenar las pérdidas que les está ocasionando. Ciudadanos levantan la voz para retirarle la concesión a esta empresa por los cientos de quejas que existen contra ella. Ya basta de empresas abusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!